Yo, 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 sabe que yo vengo improvisando Estoy grabando un video para subirlo Porque ando bien loco, tirando todo el estilo Mira como hago todo lo que yo quiero Estoy fumando un poco, ¿y qué pasó? Las vecinas me critican, dicen que siempre ando grifo Pero eso a mí no me importó Si me quieren decir algo, díganmelo a la cara No sean tan pendejos Yo soy el que llegó de abajo Y ahora le da envidia porque subo Me importa un carajo lo que digan Porque tengo la poesía, niga Mira que tengo la mente suicida Si yo quiero te armo una puta estampida con los míos Yo sé que yo me llamo lío Por eso es que causo líos Yo te digo, amigo, no te metas conmigo Si yo te aniquilo con mis kilos de estilo Si yo quiero encesto Estorra pero no puede conmigo Porque yo le pego como un maestro Soy bien loco como el viento Porque a veces acelero Y a veces voy muy lento Pero no importa Tengo la rima que te soporta Tú me quieres venir a contar Te saco la puerta que dispara Y te deja las cosas claras Cuando empiezas a rimar Vienes a contarme a mí pero no sabes tirar Entonces yo te voy a explicar No te metas conmigo Si no te quieres amanecer En el hospital O quizás ni eso toques Porque te voy a mandar a matar Petito Yo sí que voy a la par De todo lo mejor en raperos Lo que pasa es que no tengo fama Eso es lo de menos Tiro la rima sin relleno Yo sé que no tengo flow ajeno Pues no limito a ningún rapero Pero esto que yo tengo Sí que es nuevo Cuando yo debo llego Y del concierto me adueño Porque yo soy el mejor del guero Me han querido tirar Me vienen a criticar Vienes a contarme a mí Y no sabes lo que es el rap Pues yo te voy a demostrar Con este minuto que yo tengo Te dejo bien loco Como, como Conocí a estos raperos Que primero dicen que son buenos Después me dan una barra Yo digo sea hello ¿Qué es esa mierda? Yo digo que puro show Vienes a contarme a mí Te voy a enseñar de flow Petito Mira como sigo tirando toda la rima No puede conmigo Cada vez que yo los desnudo En la tarima Vienes a contarme a mí Vienes a tirar Pero no sabes rimar Yo te voy a enseñar Yo tengo el parlante aquí Descosando a los gigantes Ando siempre tirando la rima Como que si fuera principiante Tengo unos meses Pero mi flow siempre crece Porque yo sé que a ti te apetece Tener esta mierda Pero en el flow intercede Nene pega como quiere Pero yo sé que no debe Cuando leo intercede Yo sé que lo mata Con la métrica Que este flow te agrede Yo improvisando A veces me desconcentro Un poco bro Pero no importo Es porque ando bien grifo Y si no lo anduviera Igual le tiro Porque así soy yo El talento que Dios me dio Yo demostrando a toda la gente Lo que es esto Porque yo soy el que pego Como una computadora Tengo todas las palabras Y con esto colaboro Porque yo vengo tirando La rima que es de estructura Y yo sé que te devora Vienes a contarme a mí Pero en el beat Yo sé que puedo rimar Vienen a contarme a mí Pero yo sé que en el beat Yo sé me acoplar Ey yo Me empiezo a desconcentrar Es que acabo de venir De trabajar Quiero encender la play Es echarme un partido En la FIFA Y decirle a mis amigos Ey wey Vente para acá Vamos a fumar Vamos a tirar el otro blon Para poder experimentar Toda esta la pera Que se nos pega Cuando empezamos a incendiar Eso Eso Es puro pastor No me vengas a contar a mí Que es una droga que mata Porque yo tengo la rima Hijo de puta Tú eres una rata Tengo el flow Que te espanta Te fraganta Te corto La garganta Rimas Tengo Basta Si yo Le tiro con la O Y luego acelero Porque yo puedo hacerlo Debo y quiero Nego Pego Donde quiera Porque tengo la rima Y por eso Es que nadie me supera Yo Yo Sentado En mi cama Mientras que tu dama Me llama los fines de semana Y me dice que me quiere mirar Yo le digo Cáele Pero tiro el flow Y me adueño del baile Yo sé que Yo ando Con la Cuarenta Por si quieres Cáele Esto Sé que es El mejor Estilo Que vas a escuchar El día de hoy Porque yo Improvisando Mi hermano Puedo subir De cero a cien En un minuto Y no les miento Si yo soy El cabrón Pero de Honduras Representando Y respetando A todos los raperos Que de ahí Salieron Yo Y yo No quiero Ofender Pero tiro la lírica Y al parecer Muchos raperitos Se ofenden Porque supuestamente No pueden esto hacer Pero no me importa Tengo la rima Yo sé que te saco la puerta Tu mente no soporta Ey yo Ya te me revinó Esta mierda Pero sigo rimando Porque tengo la reserva